Y vamos a hablar del tema de AMSAFE, de lo que está ocurriendo en alguna de las escuelas, porque desde el gremio están denunciando una especie de persecución. Dicen que hay policías que ingresan a los colegios, que están pidiendo datos acerca de los directivos, acerca de los docentes. Esto preocupó a la comunidad de los maestros y el Ministerio de Seguridad salió a aclarar. En realidad están juntando datos para poder programar lo que son los corredores seguros de las escuelas. AMSAFE denunció que la policía fue a algunas escuelas a pedir datos de docentes y directivos. Uno de los hechos ocurrió esta mañana en la Escuela 1270 de Villa Gobernador Galvez. Preocupa a toda la comunidad educativa. Aquí aparecieron dos personas, dos uniformados, pertenecientes al Comando Radioeléctrico, que desconocían el barrio porque incluso preguntaron si en la zona había otras escuelas, requiriendo los datos filiatorios, los datos personales del equipo directivo. Cuando se les preguntó para qué era, por qué, cuál era el motivo, explicaron que las órdenes eran de la superioridad. Y por otro lado, quisieron pasar a ver cómo estaba la escuela para constatar que estaba todo bien. Ese era el objetivo de la visita. Y después requirieron entrevistas con el personal docente. Digamos, en ningún momento se les franqueó el ingreso, más allá de la dirección de la escuela, a este personal uniformado. Nos parece sospechoso porque no está vinculado con ningún programa que pretenda resolver situaciones de seguridad que conozcamos. El Ministerio de Seguridad respondió a la denuncia a través de un comunicado donde indicó que los docentes no quieren los senderos solidarios. Desde el gremio, rechazaron la actitud y reclaman una respuesta desde las carteras que dirigen Pujaro y Balagué. Me parece que en este contexto, donde está todo muy susceptible, después de lo que ocurrió el fin de semana en la zona sudoeste de Rosario, lo que viene ocurriendo en otras provincias en el país, que aparezca la policía en una escuela, cosa que nunca ocurrió interviniendo de este modo, es llamativo. Y debería haber una aclaración pública. Me parece que en este contexto, donde estamos a 48 horas de un paro con una medida de fuerza, que el Ministro Pujaro no salga a plantear esto, parece por lo menos sospechoso y parece ser parte de este endurecimiento de las posiciones del Gobierno con respecto a la decisión que hemos tomado los docentes en Asamblea de rechazar la propuesta. Digo, no están estrictamente vinculados, pero suponemos que puede estarlo, por eso necesitamos precisiones. Y acá hay dos personas, dos ministros del Gabinete Provincial que deben responder.